Hola, hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, un canal de jardinería en el que juntos aprendemos. Mi nombre es Sandra y hoy les tengo un video, como se los había prometido, de organización. Resulta que hice un pedido por Amazon de unas estanterías porque quiero organizar este sector del corredor balcón de mi casa. Quiero poner más planticas y para eso necesitaba unas estanterías. Entonces si quieres ver el proceso y cómo queda esta reorganización, quédate hasta el final. Bueno, yo aquí súper feliz destapando las cajas, bueno la caja que trae dos cajitas adentro. Una me parecían muy pesadas pero yo siempre tenía la duda de si si eran metálicas porque pues me parecieron muy económicas las dos sabiendo que eran metálicas. Y bueno, aquí confirmé que sí. Les voy a dejar el link de donde las compré en Amazon abajo en el primer comentario fijado por si les interesa. Comencemos. Comencemos. Comencemos las partes A y B. Estas son C. A. Trae estas cositas para ponerle las patas niveladoras. Que vienen aquí. Estas son las patas niveladoras. De verdad que me parecieron de muy buena calidad. Vienen incluso pintadas con pintura electrostática y vienen marcadas cada una con una letra y así es súper fácil armarlas. Entonces el instructivo de armado también es muy fácil de entender. Listo. Vamos a pegar estas de aquí. Con. Estos tornillitos. Y una tuerca. Y bueno, ahí les voy mostrando las partecitas que tiene, las cositas que hay que irle colocando. Me tomó aproximadamente 40 minutos armar cada una. No es que sea difícil, sino que pues entre cosas que tenía que ir haciendo en la casa, que me llamaban, que me hablaban. Me tomó un poquito más de tiempo. Entonces, por eso les estoy poniendo aquí como a la carrerita y solo el armado de una. Me gustó muchísimo, muchísimo, como la firmeza del producto, lo fácil de nivelar. Porque de esas cosas que no me había fijado que traía esas paticas niveladoras y para mí es súper importante. Porque los pisos generalmente no están muy bien hechos a veces. Y hay que estar acomodando las mesas o las estanterías que uno arme para que no queden cojas y se les caigan a uno las plantas. La herramienta que trae es súper fácil. Yo soy una persona que no tiene mucha fuerza en las manos. Y sin embargo, pues muy fácil armarlas, apretarlas. De hecho, no se debe uno exceder en fuerza. Porque de todas formas, el calibre de la lámina en que está hecha esta estantería, pues no es un calibre muy grueso. Entonces, si tienes fuerza de loco o loca, tienes que tener cuidado porque la puedes chorotear, como diríamos aquí. Ahí ya estoy armando la parte de abajo, la base que viene con tres cuerpos seguidos y uno central que une a los dos laterales. Me machuqué o me machaqué, yo no sé cómo se dirá. Ya quedo lista y a partir de allí, pues uno aprieta todas las partes, las organiza. Y ya a partir de ahí, uno empieza a construir los otros peldaños de la repisa. Pero es algo muy práctico de hacer porque todos los travesaños o las columnitas que trae estos palitos negros son igualitos. Entonces, no tienes manera de perderte. Solo hay una parte donde te debes fijar. Ellos traen unos agujeros, una perforación en el travesaño. Tienes que fijarte en la segunda parte que queden arriba los huequitos para poderle pegar la próxima estantería, el próximo peldaño. Pero de resto, hasta con ellos mismos uno logra atornillar. De verdad que sí la recomiendo, la recomiendo mucho. Hay otra que yo compré que trae luces. De esa les voy a hacer otro video porque la utilicé para interior. Mi casa tiene mucha iluminación en el balcón corredor, pero tiene muy poca iluminación en el interior. Y a todo plantuloco pues le gusta también tener plantas en el interior. Entonces, la que compré de maderita viene con luces para crecimiento de plantas. Y esas son las que estoy utilizando para las plantas de interior. Incluso se pueden tener suculentas. Pero eso se los voy a contar en otro video que les muestre esa roquecita si a ustedes les gusta. Esta me gustó mucho porque es metálica, es muy fuerte, viene muy bien pintada. Es fácil de armar, como están viendo ahí en el video. Y también es muy resistente. Entonces, quedé de verdad muy conforme con ese pedido. No tengo, como les digo, no tengo ninguna afiliación comercial con la empresa a la que le compré las repisas. Pero ustedes saben que lo mío no es el egoísmo. Y me encanta que todos podamos conseguir soluciones para nuestras necesidades en las plantas. Y mientras uno más loquito se va volviendo con conseguir plantas, pues más estanterías necesita para tenerlas. Y otra cosa que me gustó también es que si uno se va a pasar o se va a ir a otro lugar, son súper fáciles de transportar. Te las puedes llevar armadas o simplemente las desarmas sin tener miedo a que se desajusten, que es algo que pasa mucho con los muebles de MDF, que uno los arma una vez, pero si empieza con el arma y el desarme es probable que ellos empiecen a desajustar. Estas de verdad no tienen ese riesgo, se pueden armar y desarmar súper fácil. Y bueno, entonces aquí les dejo como lo último del proceso, espero que lo hayan disfrutado. Y enseguida pues les muestro el proceso de organización del corredor balcón o del balcón corredor y cómo van a quedar estas plantitas ahí puestas. Y ya está listo. Y ya está listo. Ya acabé de armar las dos repisas. Acá hay una. Ahí está. Y la otra. ¿Qué las pienso poner a este lado del jardín? Pues a este lado de mi corredor balcón. Entonces voy a correr las plantas para acá, barro ahí y empiezo a hacer el montaje. Miren cómo están ahora mis plantitas, hermosuras. Por allá están los otros miembros de este hogar. Miren mi José Bono cómo está borracho, tengo que organizarlo. ¡Gracias! No. Sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Después de una sola pieza ¡Suscríbete! ¿Qué hace Heracles? ¿Qué hace Heracles? ¿Qué pasa? Sí Cómbala, cómbala, señal ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Aquí voy a limpiarle las hojitas a mi White Knight. Aquí está mi Monstera Albo, también hay que limpiarle las hojitas para que quede bien linda. ¡Vamos! 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 Vamos a limpiar este anturio. Este es un anturio andreanum variegado, más de hermoso. Pónganlo por acá. Esta es otra Albo que me dio hasta tres hojas blancas del todo. Es súper, súper blanca. Eso cada vez que alguien venía me le pronosticaba la muerte. Pero no, miren la última hoja que dio, la dio muy proporcionada. Entonces, listo. No les mostré este como quedó lindo. Miren que es verde. ¡Vamos! 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 Vamos a poner... Mueve aquí. ¡Vamos! 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 Aquí ya me está tocando grabar a mí. Ponemos el otro mueble por acá Así más o menos Miren cómo va quedando Ahora voy a tratar de organizar que se vea hacia abajo Un poquito, no, sin falta Voy a empezar entonces a colocar las plantas Heracles, ya No, quieto Ya, para adentro Heracles, adentro Heracles Esta niña falta ponerle tutor Voy a ponerla ahí Esta como que la voy a poner por acá mejor Se le dé estabilidad al mueble Esta es otra Que la voy a poner Por aquí Bien hermosa Por acá Voy a poner un anturio que Que estoy recuperando Lo voy a poner Por aquí Este es un anturio en verde coso Vamos a ponerlo aquí Esta TIE Constellation Sigue aquí Tengo que ponerle como no sé Este otro anturio por acá Esta plantita Por acá Esta planta Está sufriendo Yo creo que aquí le va a dar mejor iluminación Y le va a ir bien Junto a las hojas que le tuve que quitar Heracles Heracles ya Por acá el anturio Andreano Un variegado Este filodendron Falta un platico Dos platicos Filodendron Heracles ya Otro anturio que estoy recuperando Lo voy a poner por aquí Heracles ya 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 Para adentro Heracles Para adentro Ya Para adentro Marche 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 Para adentro Ahí se queda Otro anturio por acá Para adentro Para adentro Otro anturio Luxurian que tengo por acá Se lo voy a poner aquí Esta dischidia Esta begonia Que miren donde la tenía Se me estaba apestando horrible Ustedes saben que las plantas Se comunican con uno Entonces vamos a darle Una oportunidad En otro lugar Que ella me está diciendo Que a ella no le gustó Es probable que le guste más acá Que hay un poquito más De iluminación Y este filodendron A ver Que este A hojita se me pasó Y este en filodendron SP Colombia Papazote Vamos a ponerlo por acá también Bien hermoso Vamos a ver Voy a bajar este Anturio de aquí Vamos a ponerlo por acá Y vamos a poner Este filodendron Aquí arriba Todo hermoso Limpiamos el pote Ay yo no sé Pero es que a mí Esta albo aquí No me convence La veo súper rara Vamos a ponerla Por aquí Mejor Así Paradita Al lado de su otra hermanita Albo Súper algo No sé si ahí Lo alcanzan a ver Hay otra planta Que hace días Quiero traer para acá Y hoy es el día Hace días Quiero traer Esta begonia Para acá Es que está begonia Esta calatea Hace días Las quiero traer para acá Porque Afuera está sufriendo muchísimo Con estos calores Y qué mejor momento Que este Miren esta calatea Tan mamacita Que esta es Como la hermanita De la otra calatea De la cenante Que tenemos Que también Dejé una para mí La voy a subir Y las voy a poner junticas A esto Le está faltando Un poquito De sustrato Y le está faltando ¿Saben qué? Agua otra vez Va a tocar Volver a subir Todos los platos Poner los platos Y organizar Bien lindo esto Y traje otro Anturio Clarinervium Puse clarinervium Pero de verdad Bueno Ustedes ya están acostumbrados De que a mí Se me toquen los cables ¿Cierto? Un anturio Luxurian Mío Que había muerto Y Resucitó Resucitó Gracias a Dios Resucitó Porque es una planta Que amo locamente Me súper encanta Listo Este Luxurian Vamos a ponerlo Por aquí Esta hermosura La voy a poner aquí Hace falta Un dos Tres Cuatro Cinco Esta es una peperomia Que era variegada Me la regaló El chico De jardineando Con Juan Es súper linda A mí me parece hermosa Así Ya no esté variegada Llegó aquí a Medellín Y se desvariegó La berriondita Pero bueno Dejémosla Yo se lo perdono Porque igual Así no se va a llegar Es una cochita bella Miren como está sufriendo Afuera Se me la estaban comiendo Hasta los bichos Entonces Voy a poner También por aquí Por acá abajito Y ya vengo Ya vengo Con unas plantas Que tengo abajo En el vivero Que no había podido subir Porque no tenía Dónde ponerlas Y ya vengo Ya vengo Una hermosura Después se arrepiente No la foquea Esa no vuelve Por acá está Fernando Ayudándome Que vino a pasear Aca a Medellín Y entonces Este es el que Venga al vivero No se puede quedar Sin trabajar Entonces toca Va pobrecito Y se la lo es Premido Pobre hombre Un esclavo más De planta y sana vivero Ay Vengan yo Es que mira Esta como estaba Le está dando Durísimo Entonces traje tierra Para acabarle de echar Y ahorita la riego Mira como está Ya chiladita Pues mira Porque le falta agüita No Le falta agua Ya es más De las hojitas paradas Miren mi pachira Esta pachira Yo nunca he tenido pachira Y esta vino a mí Por esto Yo no sé Si lo alcanzan A ver ahí Esa hojita Va a llegar Yo sé que es Solo una hojita Pero pues Aprovecho Y aprendo A cultivar Unas pachiras Mientras Le viva Esa hojita Y ya después Igual Me voy a enamorar De ella Entonces igual Me quedo con ella Esta donde la pongo Por acá Ay yo veo Si esto tiene huecos Ah no Este está Sin huecos Menos mal Listo Plato Para esta Es que tengo Todo esto Sin platos Y pudren El mueble Es que estos platos Están tan grandes ¿Qué voy a hacer? Yo les recibo Estas a Fer Que es mi cenante De las últimas Que llegó Y esta Y esta Que es mi Mil confeti El singonio mil confeti Creo que se llama Ya se me está yendo la luz Voy a terminar de organizar Y mañana Les grabo Como quedó Aquí todo Listo Besitos A todos Hasta mañana Niquiera se van a dar cuenta En el video Pero hasta mañana Si Bueno Bueno yo Hoy es otro día Por acá Puse esta Begonia Coralina Porque ahí Sé que le da Más iluminación Y quiero que se Recupere Mi mamazota Que la amo Fue mi primera Creo Ella fue mi primera Tai Constellation También tengo varias Porque ustedes saben Cómo soy Miren que aquí Están los de siempre Que estos Estos singonios Los voy a cambiar De sitio Se los voy a mostrar Luego en un videito Y miren Cómo terminó De quedar Este mueble Yo estoy Muy 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 contenta Con él Miren esta Calatea Ocenante Lureciana Variegada Mamazota Y miren Estas otras Cómo está de lindo Miren Qué mochura Se ven Muy hermosas Este muchacho Como les dije En el video Me tocan tutorarlo Porque está ahí Todo borracho El viento Acaba en tea mucho Y se Se cayó Y yo creo que pronto Esto va a tener Más plantas Miren qué hermosura Se ve Súper bonito Se ve más organizado Queda más espacio Y bueno Espero que les haya gustado Este video Se hayan entretenido Les haya dado Alguna idea No olviden Suscribirse Darle me gusta Comentar Y compartir Chao Moshuras Nos vemos Adiós